Tienes el ritmo del alba y hasta el ocaso haces bailar Eres una barca osada en las olas de este turbulento mar Tienes aroma, nostalgia de algo que nunca podrá regresar Y si resucito en tus labios es porque me muero cada que te vas Eres abrigo y remanso en la fría cárcel de mi corazón Tu voz estornuda el remedio para curar mi confusión Pues tienes aroma, nostalgia de algo que nunca podrá regresar Y si resucito en tus labios es porque me muero cada que te vas Solo sé que yo no quiero estar sin tu amor No soportaría una vida sin tu calor Eres tú Tú Quiero nombrarte, guardarte, cuidarte, adorarte sin condición Dejar de esperar, de añorarte y exteriorizarte de esta canción Pues tienes aroma, nostalgia de algo que nunca podrá regresar Y si resucito en tus labios es porque me muero cada que te vas Así es Y si resucito en tus labios es porque me muero cada que te vas Pues tienes la nostalgia de algo que nunca podrá regresar Y si resucito en tus labios es porque me muero cada que te os Pues tienes la nostalgia de algo que nunca podrá regresar Y si resucito en tus labios es porque me muero cada que te vas Eres tú 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 Tú